Y ahora queridos amigos y amigas en Caminos de la Música vamos a escuchar un tema de las chicas más divertidas de la música madrileña que acaban de publicar el primer sencillo de Salvajes Fugaces titulado Fuimos Animales pero es que ahora nos sorprenden con el lanzamiento de su videoclip dirigido por Robin, la flamante líder de la formación indie festiva Isla Lavanda cuenta en esta ocasión con Clara Revillar como actriz principal dada a la transformación completa animal y con Novetart para la caracterización y el maquillaje Fuimos Animales nos embarca en una amalgama de sonidos electrónicos muy propios de la banda con sintetizadores, armonizadores y arpegiadores que junto a las letras crudas de Robin y los arreglos de guitarra y bajo terminan por conformar esa atmósfera indie festiva tan de la isla Fuimos Animales es un tema rápido y festivalero que os hará bailar desde el primer acorde coreando ese nostálgico recuerdo de cuando fuimos animales en la noche madrileña en este contexto en el que nos han cortado las alas la vida nocturna esta ocasión nos traslada a las calles de Malasaña para recordarnos que fuimos, somos y seremos esos animales de ciudad No me da la molestia de venir aquí, de venir aquí, de venir aquí yo no dependí que me salvarán Fuimos Animales en noches de Madrid cómplices de rincones oíse callar Fuimos Animales en noches de Madrid para de decirme que te arreglas a lo que quiero para de buscarme, me sacas de los nervios para mí solo escucha un momento no sabes más, no sabes más, no sabes más de mí yo si fuera tú no entraría ahí no es que lo pregunte a dudas y mentir Kamikazes, a punto de salir flotando esta historia en la balanza se está descompensando Fuimos Animales, fuimos Animales, fuimos Animales Diguitos Animales en noches de Madrid Para de decirme que te arreglas a lo que quiero para de buscarme y me sacas de los nervios para... solo escucha un momento No sabes más, no sabes más, no sabes más de mí Fuimos animales, fuimos animales Fuimos animales, fuimos animales Para de decirme que te alejas a lo que quiero Para de buscarme, me saca de los terrenos Para, solo escucha un momento No sabes más, no sabes más, no sabes más de mí Fuimos animales, fuimos animales No te acercas a lo que quiero Fuimos animales, fuimos animales Y seguimos con las novedades musicales en Caminos de la Música Ya hablaremos tú y yo No, no se lo digo a nadie de vosotros que estáis escuchando mi programa Ya hablaremos tú y yo es el tercer avance Tras canción de amor y estúpido Del próximo álbum de Javi Moyano Previsto para esta primavera Serán cuatro temas y un remix Los que compondrán la cara A de Transcocktail Como novedad de lo que está por llegar Anunciamos también que en unas semanas Se lanzará un remix de Ya hablaremos tú y yo De la mano de Jaume Cladera de Doble Pletina El videoclip que acompaña la canción Es un poema visual ilustrado que su autor, Chini Se refiere a él como La idea del vídeo surgió directamente Del nombre de la canción Y supe que era una gran oportunidad Para usar todo mi archivo histórico Un enfrentamiento a punto de explotar Contando a través de unas imágenes Creadas en base a material de archivo medieval Y de la edad moderna No como un collage Sino más bien como composiciones Que definen personajes y espacios concretos Animaciones simples Pero estéticamente muy potentes Pues amigos y amigas Ya lo sabéis Ya hablaremos tú y yo Ya hablaremos tú y yo Ya hablaremos de nosotros dos Ya hablaremos tú y yo A esta noche Cuando se ponga un sol Y nos dediquemos A cortar los huesos Y a luchar por nuestra espalda Y ya hablaremos Y cuando se ponga un sol Y siendo el sol Yo no lo siento Y para que no lo que س ponga un sol Te hablaremos, tú y yo Bien de whisky, sobre el poliomón No se entiende de nuevo Al cambiar los tiempos Que huyen de nuestras brazos Que huyen de nuestras brazos Que huyen de nuestras brazos Y hablaremos de nosotros dos Y hablaremos tú y yo Y hablaremos tú y yo Con hermosas vistas Desde el comedor Y hablaremos tú y yo Compartemos un chino parado Y nos pensaremos Y hablaremos tú y yo 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 Seguimos en caminos de la música Seguimos en caminos de la música Y qué os parece Si escuchamos ahora una canción De crudeza delicada Con un estilo enraizado En el folk más solemne Marcando un tempo más lento De lo habitual Que le otorga un peso especial A la melodía Y da lugar a atisbar lejanamente La influencia de ritmos latinos Como la ranchera O el paso doble Así es el nuevo tema De Chus Navajo Por el monte Primer adelanto De su nuevo disco Caballería Que verá la luz Muy pronto Por el monte Narra la despedida De un anhelo nocturno Al que no se puede seguir Ni atrapar La nostalgia De un futuro Que se escapa Del amor Que dejas ir sabiendo Que mereció ser más El monte Representa la entrega La bajada El claudicar Letra y música son obra De Chus Navajo Que firma también Voz, guitarra acústica Y armónica Bajo Eléctrico Piano Y percusión Corren a cargo De Candy Caramelo Que se encarga también De la grabación Mezcla Y producción Santi Kizpe Llevó a cabo El proceso De mastering De este sencillo Caballería Es el tercer disco En solitario Del artista madrileño Con su propuesta musical Entre el rock Y la canción de autor Es un disco especial Escrito en el confinamiento Grabado con lo mínimo Que pide la canción Con cierta crudeza Con el mensaje de mirar Hacia adentro Con las canciones El álbum Toma el nombre Del faro de caballería El primero En construirse En la isla de Menorca Una luz de guardia Que desde el 1 de marzo De 1857 Ilumina las noches Desde lo alto De un solemne acantilado Lanzando sus destellos Mar adentro Y elevando sus reflejos Hasta el monte Toro Caminos de la música Presenta Por el monte De Chus Navajo Una vez más A las dos de la mañana Te imaginé Te imaginé Apoyada en mi ventana Vienes aquí Y ni siquiera me hablas Sabes muy bien Cuanto te amaba Noto que al fin Todo se acaba Y aunque nunca Y aunque nunca Me hayas dicho La verdad Yo te amaré Hasta mañana Y entonces partiré Sin preguntar Cuando baje por el monte Verás mi corazón Al hombre que se esconde Entre las ruinas del amor Cuando pases por el norte Verás mi corazón El hombre que una noche encontrarías Era yo Una vez más El calor que te anidaba Querrá que te acostumbres Querrá que te acostumbres al hogar Y una vez más Volarás por la mañana Buscando un horizonte Que abrazar Cuando baje por el monte Verás mi corazón Verás mi corazón Al hombre que se esconde Entre las ruinas del amor Cuando pases por el norte Verás mi corazón El hombre que una noche encontrarías Era yo Y ahora queridos amigos Vamos de estreno en caminos de la música Estrenamos el sencillo y videoclip De la canción El tren del amor Perteneciente a Soy Rock Segundo LP De la banda de rock'n'roll Culebra and Cheyens Grabado en los estudios Pelícano Bajo la dirección de Jesús Chávez Y publicado El pasado julio Por la discográfica Martin Music El tren del amor Es una canción de puro rock'n'roll Que emula a los clásicos De los años 50 Es un tema con mucho swing Del que Tridi Puñema De Almadena Producciones Construye un videoclip Mezcla de imágenes de cine De la banda En directo Y a animaciones Realmente es una revisión Muy, muy personal Del tema Mystery Train De Elvis Presley Que ha ido evolucionando con el tiempo Y donde nuestro querido rockero Clásico de Sevilla Javi Culebra También intervino En esta transformación del tema Cuando lo versionaba Y ya hacía las primeras traducciones Al español Javi Culebra hace una letra De adaptación al castellano Y Lorenzo Cortés A la guitarra Emula a los clásicos También varios músicos Extraordinarios Colaboran para hacer la canción Más grande Manolo Dastis Grabó el Steel Guitar Y hace mucho más sabrosa la canción Y el legendario Bluesman Manolo Arcos Nos deleita con su armónica Señoras y señores Pasen Vean Y diviértanse Amigos Con El Tren DEL AMOR DEL AMOR Tren Tren, 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 Tren de Tren del amor Para pasar una noche contigo In la ciudad Y aquí estoy sentado en la estación Esperando que venga mi tren Que me lleve contigo a la ciudad Voy ligero de equipaje Es mejor para un viaje Hacia el amor Cuando caiga la luna llena Y dulces besos caerán Tren, 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 para pasar una noche contigo en la ciudad. Fui bien guapo, fino y elegante, ya estoy lista para enlizarme del amor. No me gusta pagar peaje, cuando se trata de un viaje hacia el amor. Y cuando caiga la lona llena, dulces besos caerán. No me gusta pagar peaje, cuando se trata de un viaje hacia el amor. No me gusta pagar peaje, cuando se trata de un viaje hacia el amor. Trae, 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 trae. Para pasar esta noche contigo En tu ciudad Esperando que venga mi tren En tu ciudad Y seguimos con nuevos estrenos musicales en Caminos de la Música Ahora se trata del debut discográfico de J.L. Ricard Un artista vinculado al teatro musical y al canto coral Nacido en Zaragoza y afincado en Madrid Que nos presenta Acuario Cuando Primer adelanto del EP Aire Y primer avance del álbum Horoscope Pop El LP incluirá 12 temas dedicados a los 12 signos del Zodíaco Con 12 estilos musicales diferentes El tema Acuario Cuando Es una pieza optimista de música pop y electrónica Cuya letra habla de un futuro mejor De la soñada era de Acuario J.L. Ricard ha compuesto la canción Y la ha coproducido con Jorge Ramos Que también se ha encargado de la mezcla y la masterización El videoclip ha sido realizado por Clara Asowick Que ha editado más de 100 imágenes en movimiento De lugares, bailarines y músicos del mundo entero Combinando escenas actuales con otras históricas En un montaje vertiginoso El próximo 19 de marzo J.L. Ricard dará a conocer su siguiente sencillo La balada Piscis Hipocampo Será el segundo sencillo de Horoscope Pop Un álbum conceptual con 12 retratos de los 12 signos del Zodíaco El EP Aire se publicará en verano de 2021 E incluirá las canciones de los signos del elemento aire Géminis, Libra y Acuario En cuanto al álbum completo Horoscope Pop llegará en otoño de 2021 Ahora escuchamos Acuario cuando El primer adelanto del EP Aire De J.L. Ricard No habrá más Otra vez Por la gran utopía Con palabras patifistas Que los doladores pronuncias Estas Cuando todo cambia ya de sentido Y los soldados No usen armas Cuando los tambores se vuelvan a paz No habrá más guerras, banderas, tiros Otro acorde Otro acorde Despacio Aunará Adversarios En La era De Acuario Los idealistas Lo esperamos Lo esperamos Esto Cuando la armonía transforma el ritmo Y los humanos Y los humanos No usen Y los humanos Que Help Hay que seguir No le ha shin Quedas Y los humanos Por la gran utopía Cuando el ritmo se torne en melodía, la media oye en mediodía. Cuando insuflemos ahora al mundo, no habrá fatal más, ni dos, ni dos.